Si me nombra mi sombra en ronces valles, y me toca en el hombro y la persigo, y me recorren miedos animales, y tengo al lado un oso y una carta de despido, y miro el bosque de reojo, y clavo mi bastón en el camino, y me cala una tormenta, y duelen por mis huesos las ciudades, de pronto el suelo pierde la materia, y duermo en pueblos espectrales, y voy volando hasta el fin de la tierra. Y no me dueles más, y no me dueles más, y no me dueles más, y no me dueles más. Si estoy perdiendo carga en las alturas, dejé tendido al sol algún recuerdo, ¿Te acuerdas cuando te ha salto una duda? Sé dónde estoy, sé dónde estás, no sé dónde estaremos. Maldigo la velocidad, maldigo las palabras cerca y lejos, se cruzan dos desiertos, se miran a los ojos dos destinos, se alejan ya tus pasos de los míos. Ya solo cargo este deseo, deseo que tengas un buen camino, y no oí que no me duelas más, y no me duelas más, y no me duelas más, y no me dueles más. Maldigo la velocidad, y no me duelas más. Maldigo la velocidad, y no me duelas más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.